Estamos comunicados con el doctor Leslie Soto Arguiñigo. Doctor Soto, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Qué bueno que nos haya atendido. Yo sé que ha estado muy pedidito, digamos así, en el ámbito mediático, televisivo, etcétera. Una pregunta concreta. Ya podríamos, los terrícolas, vamos a decir así, saber si esta variante es una variante, la del Reino Unido, digo, e incluso la de Sudáfrica, de la cepa COVID-19 o es una nueva cepa? Todos los virus tienen la capacidad de estar mutando constantemente. La razón de esto es que cada virus que tiene sus virus hijos, por decirlo así, son en gran cantidad. O sea, cada virus al día siguiente forma entre 10.000, 100.000 o hasta un millón de copias, son un millón de hijos. Y obviamente cuando se trabaja, hablando ya en forma familiar, así en grandes masas, algunos de ellos siempre van a salir igual al papá, algunos van a salir defectuosos que no sirven para nada, y otros van a salir con ciertas modificaciones. Esas modificaciones son las variantes que comienzan a aparecer y pueden tener características que pueden perpetuarse. Este que ha salido ahora en el Reino Unido, en el África, y quizás en muchas partes del mundo, es una que tiene la capacidad de poder penetrar más rápido a la célula, poder anclarse, y por tanto es más infectivo que la que teníamos antes en el planeta. Perfecto. Actualícenos, doctor Soto. Hasta hace unos días nos decían que era muy infeccioso esta nueva variante o esta nueva cepa, pero nos decían también que siendo muy infeccioso no era más peligroso que el COVID-19. ¿Eso sigue siendo lo real o eso ha cambiado un poco ahora? No. Hasta el momento aparentemente es una cepa muy contagiosa, que quiere decir que más personas la pueden adquirir, y por lo tanto habría mayor cantidad de casos. Y esto correlaciona con lo que ha pasado con el Reino Unido. Esta cepa comienza a aparecer más o menos en septiembre en este país y ellos tienen un banco que va así en forma aleatoria a comenzar a guardar cepas de cierto grupo de pacientes que llegan y van viendo qué cepa es la que comienza a predominar. Entonces se dieron cuenta que justamente apareció esta variante, hay mayor cantidad o porcentaje de ellas en varias ciudades del sureste de Inglaterra y justamente está asociado al aumento de casos, pero no hay aumento de mortalidad, no hay aumento de letalidad. Todo eso aparentemente es lo mismo que el COVID-19 que conocemos. Correcto. ¿Podríamos garantizar o no que esta nueva cepa o este nuevo virus no ha llegado al Perú o todavía no podríamos certificar eso? No se puede certificar porque como cada virus se multiplica en forma indiscriminada, esta cepa puede aparecer en todas partes del mundo realmente. Lo que sí tenemos como una seguridad que en la parte del Reino Unido está más prevalente y por lo tanto CELIN viene de allá para acá, obviamente la puede traer. Eso sí es lo que debemos evitar. Puede estar presente en el país, puede estar el INS aquí en Perú, también están chequeando varias cepas para ver cuál es la que tenemos, cuál es la que está predominando, para tener los cuidados del caso. Recordemos que los cuidados al final son lo mismo, solamente que debemos ahora evitar contacto con gente que haya venido de Europa. ¿Si es bueno entonces a partir de eso que nos está diciendo que el gobierno haya cerrado los vuelos comerciales procedentes de Europa? Sí, es la única medida extra que se puede haber tomado también, porque las cinco cosas que siempre hacemos que es uso de mascarilla, lavado de manos, el estanciamiento social, estar en los parques abiertos y poco tiempo en la calle, se hace para todo tipo de virus, cualquiera que sea su forma y la forma de actuar. Entonces acá lo que ha habido es que tenemos ubicado en una parte del planeta un gran número de personas que tienen esta variante que aparentemente se está contagiando más. Si uno tiene los cuidados del caso, va a haber mayor cantidad de pacientes hospitalizados y enfermos. Y por lo tanto, es la única manera en este caso, al tener un lugar seguro, evitar que esto pueda aparecer y vigilar lo que han venido en las últimas dos semanas, porque recordemos que una persona puede hacer enfermedad desde el día siguiente de estar contagiado hasta los 14 días. Entonces tenemos 14 días que hay que vigilar a la gente que ha venido para tener más tranquilidad de que esta cepa no esté acá de afuera. Pero como le mencioné hace un rato, puede estar por ahí, quizás en algún lugar, pero si es que mantenemos la medida de bioseguridad, no va a predominar. Doctor Soto, así como hasta hace algunas semanas y por algunos meses estábamos bajando, de a poquito, pero bajábamos, estamos notando, los ciudadanos de a pie, que hemos empezado desde hace algunas semanas también a subir, aunque sea de a poquito, pero a subir. ¿Podríamos estar hablando ya de una nueva ola o no necesariamente? No necesariamente, porque estamos hablando de lugares focalizados. Cuando hablamos de una segunda ola, en teoría, es que en todas partes se incrementa y se comienza a tener mucho número de casos, tanto de pacientes con síntomas leves, con gente que requiere oxígeno y con gente hospitalizada en cuidados intensivos. Tenemos ahorita, bien focalizado en la parte norte del país, esta nueva alza de pacientes. Incluso ya hay ciudades que no tienen camas UCI en el norte del país y lo que está ocurriendo es que mucha gente se ha descuidado y piensa que el virus no está presente. Recordemos dos cosas, que el virus siempre está presente y si yo me quito la mascarilla o la pongo en la nariz o la pongo en la barbilla, este virus puede entrar tranquilamente hacia mi cuerpo. Y lo segundo es que el estudio más largo que hay hasta ahora, que la gente tiene defensa contra este virus, me dice que está defendiéndose hasta el sexto mes aproximadamente. Eso implica que después del sexto mes, como se ha visto en muchos países, puede volver otra vez uno a contagiarse, puede reinfectar de cualquier variante que exista en el medio, por lo tanto no podemos descuidar las medidas en ningún momento. Claro, es verdad que esta pregunta que le voy a hacer tendría que hacérsela a un sociólogo o a un psiquiatra, pero igual me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo es este asunto que estamos viviendo los peruanos? Me refiero a lo siguiente. Resulta, doctor Soto, que hay un papel importante que tiene que jugar la clase política, los que administran el Estado y también, por supuesto, a partir de eso mismo, la policía, que también es parte del Estado. Pero hay un factor fundamental o también importante en la misma línea, si quieren, que es el del ciudadano de a pie, hombre o mujer. ¿Cuál es su impresión del papel que estamos jugando, digamos, los ciudadanos de a pie, en general, hombres y mujeres? Sí, para controlar la pandemia se requieren dos cosas. Uno, ya el conocimiento de la infección, de cómo se transmite y las medidas que debo de utilizar. Ahí tenemos a parte del gobierno que tiene que instaurarlas a través del Ministerio de Salud y la población que debe de cumplirlas. Desafortunadamente, existe pues el 80% de la gente que se va a infectar no va a hacer síntomas y la gente joven no hace síntomas normalmente porque no tiene ninguna enfermedad de fondo. Entonces, la gran población joven realmente en nuestro país, por su misma calidad de ser joven, que se crea en Superman y que nunca le va a pasar nada, entonces están descuidando mucho esto. Hemos visto todos los días en la televisión, en los otros comerciales, que la gente que está vendiendo los productos en la calle, la gente ambulante, está pues sin mascarilla, está hablando, está gritando sus productos, está caminando por todas partes, no sigue las reglas, hay un lugar para caminar hacia un lado, otro lugar para caminar hacia un lado, pero no lo cumplen. Justamente, ese también podría ser un factor por lo cual no tenemos un crecimiento tan grande en Lima, sino que nuestro crecimiento fue una ola más prolongada, más bien. Entonces, la población en parte está cumpliendo y en parte no. Entonces, yo le diría a la gente joven que, por favor, recuerden que tenemos familiares, adultos mayores, tenemos abuelos, tíos, que podían enfermarse, podían complicarse. Ese es el punto, que no sabemos quiénes se van a complicar. Porque si yo me contagio y solamente tengo un hachís dos días, bueno, pues es superable. Pero quizás yo que soy diabético, soy hipertenso, tengo cáncer, tengo que ser trasplantado, quizás ese hachís me lleve a cuidados intensivos, me lleve a una unidad como un respirador mecánico y quizás no la pueda contar. Entonces, hay que tener mucha labor social, mucha empatía social, cuidarme yo, cuido al resto y cuido a mi familia y así todos nos cuidamos tranquilamente. Claro, porque el COVID no nos cae del cielo, ¿verdad? O sea, es una transmisión de persona a persona. Claro, eso es una enfermedad que más del 95% es la transmisión vía aérea. O sea, conversar, hablar, cantar, reír, estar con alguien en contacto cercano, eso es lo que hace. Si uno va a comprar, debería, como siempre digo, por favor, si van a ir a comprar, compren lo que tienen que comprar. No se pongan a pasearse, no estamos en época de pasearse como antes. Si hoy día yo le quiero comprar a mi hijo un carrito, voy de frente al carrito, agarro el carrito, lo pago y me salgo rápidamente. No me pago, no me pago a pasar por todos los lugares a chequear algo que antes podía hacer, ahora no se puede. Esta nueva normalidad tenemos que cumplirla porque más adelante queremos estar reunidos todos y sobre todo juntos y que no falten ningún miembro de la familia. Eso la gente que ha perdido un familiar sabe qué significa. Y es muy feo. En el hospital nosotros hemos vivido mucha gente, es una impotencia ver a alguien que uno está en el mentirón mecánico y no puede superar o que está en una cama y llamar a UCI para decir, por favor, dame una cama de UCI, no hay cama, va a salir fulano. Y en ese plan que va a entrar y va a salir y fallece el paciente es terrible. Vivir en el hospital eso es muy, muy, muy fuerte. Muy bien, muy bien, doctor Soto. Me parece que lo hemos perdido pero ya estábamos concluyendo la entrevista.